Carlos Ibañez del Campo asume por segunda vez el mando de la nación de antiguo intrigante, partidario decidido los complots y de las dictaduras, ahora asume con un respaldo mayoritario realmente impresionante tras prometer barrer con los males de la politiquería y usando para ello como símbolo una escoba. Estamos presentando a ustedes el 15º capítulo de esta videocolección Historia de Chile que les presenta BMC Editores. La victoria de Ibañez estaba demostrando la incapacidad organizativa de los partidos tradicionales frente a la imagen carismática de un candidato que proclamaba un cambio fundamental de rumbos para el país. Pero Ibañez era un desconfiado del Congreso, lo señalaba como causante de todos los males y de todos los problemas que aquejaban al país y en más de alguna ocasión aconsejado por sus más cercanos colaboradores pensó clausurar el Parlamento. A pesar de contar con un Parlamento elegido a sólo cuatro meses de haber asumido e integrado por un vasto conglomerado de partidos como el Agraria Laborista, el Socialista Popular, el Nacional Cristianos y varios más. Sin embargo, era un apoyo heterogéneo, sólo unido por la adhesión al personalismo del Presidente de la República. Muy pronto, ese apoyo se va a ir desgranando, dejándolo sólo con una camarilla de amigos y los partidos personales. No buscando y tampoco encontrando apoyo en los partidos políticos, recurre constante a decretos de insistencia, aprovechando los resquicios legales y nombrando en más de una oportunidad a ministros que habían sido acusados constitucionalmente. El desencanto producido por sus permanentes modificaciones a la conducción política del país abre espacio a una profunda radicalización política. En 1953, durante un congreso al que asisten 3.600 delegados sindicales, se forma la Poderosa Central Única de Trabajadores, la CUT, con el apoyo del Partido Comunista y teniendo como presidente al sindicalista Clotario Blest. El año 1954 se abre con una aguda crisis económica y busca el apoyo de un joven como destacado senador de la falange, Eduardo Frei Montalva, para organizar un nuevo gabinete, pero el rechazo por parte de Rafael Tarud y el agrario laborismo hace fracasar la gestión. En 1955 se inicia una de las etapas más duras para el régimen de Ibañez. Huelgas, una crisis económica en progreso y una inflación descontrolada, que alcanza el 80% en 1955, a la que se suma la presión laboral en aumento. Solicita entonces el apoyo de una asesoría internacional, llegando a Chile la misión Clinsack, un grupo norteamericano de expertos que plantea una política restrictiva en lo fiscal. Ante esta iniciativa, Ibañez logra el apoyo de la derecha, lo que le permite equilibrar por un periodo la crisis política. Pero la crisis no se resuelve, estallando violentas manifestaciones en Valparaíso y Santiago el 2 de abril de 1957. El gobierno pide facultades extraordinarias al Congreso, el que se las aprueba, pero en ese momento el propio ministro del Interior, Benjamín Videla, señala que ya no son necesarias. Esta jugada fue considerada como una burla al Congreso y un nuevo desprestigio al gobernante. Pero Ibañez desarrolla una importante actividad internacional. Estrecha fuertemente los lazos con Argentina, donde gobierna su amigo Juan Domingo Perón, intercambiando visitas y generando una gran desconfianza respecto a los planes argentinos hacia Chile. Viaja a Panamá a la reunión de presidentes y es el primer mandatario chileno que llega hasta Bolivia invitado por el presidente Paz Estensoro. Funda el Banco del Estado, apoya la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de la Corporación de la Vivienda, a la vez que fomenta la consolidación de los extremos del país, declarando a Arica Puerto Libre para impulsar su desarrollo regional. En lo laboral, establece la asignación familiar obrera, por cargas familiares y el salario mínimo campesino. Pero sin Ibañez, el ibañismo no tenía proyección alguna, por lo que los partidos inician su trabajo electoral en vísperas de las elecciones parlamentarias de 1957 y las presidenciales de 1958. Las elecciones parlamentarias demuestran que el país está viviendo una nueva etapa política. Las dos más grandes votaciones las obtienen en Santiago los candidatos Eduardo Frei Montalva con la primera mayoría y el independiente Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del expresidente Arturo Alessandri Palma. Los resultados electorales reviven al Partido Radical, dan nueva fuerza al Partido Liberal y la izquierda aumenta su participación parlamentaria. Ese año, 1957, se fusionan la falange nacional y el sector social cristiano del Partido Conservador, naciendo la democracia cristiana. Mientras tanto, los socialistas populares y el Partido Socialista de Chile fundan el Partido Socialista, integrándose los sectores de izquierda en el Frente de Acción Popular, el FRAP. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales y apareciendo cada vez más viable la elección del independiente Jorge Alessandri Rodríguez, los partidos forman un bloque de saneamiento democrático, integrado por radicales, democráticos, Partido Demócrata Cristiano y Socialistas, para obtener del presidente de la República una urgente reforma electoral. Como resultado, surge la cédula única oficial para las elecciones, el cierre de las secretarías electorales dos días antes de la votación y la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, volviendo el Partido Comunista a la legalidad. Aprobadas estas reformas, el bloque de saneamiento se disuelve. Y llegan las elecciones presidenciales. La primera candidatura es la de Eduardo Frei Montalva, con el apoyo de la democracia cristiana y sectores del agrario laborismo. Luis Bosay Leiva es el candidato de los radicales, pero que ahora no cuentan con las simpatías de socialistas ni comunistas, que no le perdonan al radicalismo la aprobación de la Ley de Defensa de la Democracia, llamada la Ley Maldita. Salvador Allende Cossens es el candidato del Frente de Acción Popular, que agrupa los fuertes partidos y grupos marxistas. Jorge Alessandri Rodríguez, senador que no pertenecía a ningún partido y que cuenta con el respaldo de liberales, conservadores e independientes, atraídos por la personalidad y prestigio del candidato. Pero no podía faltar en este escenario de la política chilena de fines de los 50 una figura pintoresca y desequilibrante. Antonio Zamorano Herrera, cura de Catapilco y que tras colgar las sotanas, asuma el liderazgo de grupos populares desorientados. Importante factor que va a incidir en el resultado final. Por sólo 30.000 votos de diferencia, Jorge Alessandri logra una mayoría relativa sobre su más cercano oponente, Salvador Allende. El ex cura de Catapilco había logrado significativos 40.000 votos. El Congreso Pleno ratifica a la mayoría de Alessandri y lo proclama Presidente de la República. Y hago un cordial llamado a todos los chilenos sin excepción y a todos los partidos políticos para que cooperen en la obra de reconstrucción de nuestro país. El ingeniero civil Jorge Alessandri asume la presidencia rodeado de una fuerte imagen de austeridad. Apoyado por liberales y conservadores, tiene un tercio constitucional que junto a los radicales que prestan sus votos al nuevo gobierno, obtiene una mayoría que facilita su accionar gubernativo. Al igual que su padre, enfrenta una grave herencia inflacionaria y una fuerte crisis económica que él transforma en una de las prioridades de su gobierno, logrando bajar los precios de los productos de primera necesidad y también logrando detener la inflación y bajarla a un 33% en 1959, a un 5.4% en 1960 y a un 9.7% en 1961. Como una manera de enfrentar la crisis económica, también resuelve devaluar la moneda y el peso se transforma ahora en el escudo, la nueva moneda oficial, que equivale a mil pesos antiguos. En Estados Unidos, el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy formula su Alianza para el Progreso, un paquete de medidas sociales y económicas destinadas a establecer reformas estructurales profundas con el fin de desarrollar una verdadera solidaridad social. Kennedy llama a los presidentes latinoamericanos a sumarse a este esfuerzo continental como parte de su estrategia en plena Guerra Fría. Reformas constitucionales, reformas agrarias y reformas tributarias para enfrentar la miseria y contrarrestar el avance comunista. Chile se suma con su firma a la Carta de Punta del Este que da vida a la Alianza para el Progreso. A la vez, adhiere al Tratado de Montevideo y pasa a integrar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. Las reformas planteadas por Kennedy se hacen realidad en Chile a través de la dictación de la Reforma Agraria en 1962. La creación de la Corporación de Reforma Agraria Cora es rechazada por los partidarios del gobierno, incluyendo a liberales y conservadores y acusada de insuficiente por los partidos de la oposición. Chile, al igual que el resto de América, está a las puertas de un cambio político y social trascendental. La lucha entre el desarrollismo, el imperialismo y el revolucionarismo comienza a acopar todos los aspectos de la vida social, política y económica, lo que va a derivar, en poco tiempo después, en el ascenso de las ideas social cristianas y socialistas al poder. También en el campo internacional, Alessandri debe enfrentar dos serios conflictos, uno con Argentina por la zona de Palena y otro con Bolivia por el uso de las aguas del río Lauca. En el sector de Laguna del Desierto, una patrulla de carabineros es emboscada por integrantes de la Gendarmería Argentina. El teniente Merino, a cargo de la dotación chilena, muere baleado, mientras el resto de la patrulla es herida y detenida. La grave situación, sin embargo, no llega al enfrentamiento entre las naciones. En 1960, un devastador terremoto destruye las principales ciudades del sur, siendo Valdivia la más afectada. El terremoto es de una inusitada violencia, al que sigue un maremoto que destruye puertos y pueblos pesqueros. Saldo final, 6.000 muertos, 600.000 personas sin casa y ciudades destruidas. El proceso de reconstrucción es lento y blanco de las críticas de la oposición, cada vez más estructurada y poderosa. El gobierno echa adelante una serie de proyectos de desarrollo económico, pero no desarrolla igualmente su propio cuerpo burocrático. Es más bien por las áreas paraestatales donde fructifican las nuevas teorías, como por ejemplo en la Corporación de Reforma Agraria, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y en la Caja Central de Ahorro y Préstamos. Pero la crisis económica no resiste más y estalla en la crisis cambiare, disparándose el valor del dólar y produciendo con esto una fuerte restricción en las importaciones. Este fracaso a las políticas económicas a partir de 1962 y la falta de una sustentación política propia obliga al gobierno a incluir a los radicales en el gabinete político, lo que está mostrando en ese momento que el gobierno de Alessandri no cuenta con una base programática y política sólida que le permita sustentarse en el tiempo. En las elecciones parlamentarias de 1961, liberales y conservadores pierden el apoyo popular, mientras los radicales aumentan su votación y condicionan su apoyo al gobierno. En medio de toda esta situación tan difícil, Chile vibra con el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962 realizado en nuestro país en el que la Selección Nacional obtiene el tercer lugar. Para colmo, los gastos ocasionados por el gran terremoto de 1960 obliga al gobierno a recurrir a la ayuda exterior. Si sumamos la necesaria contratación de empréstitos destinados a las obras públicas, muestra un país ahogado por la deuda externa y con un bajo precio del cobre en los mercados internacionales. El esfuerzo en vivienda permite erradicar a cerca de 30.000 personas de las llamadas poblaciones callampas o barrios marginales, que se debaten en la miseria y cuya expresión son las protestas encabezadas por la oposición. La misma oposición que ha tomado la iniciativa política y que comenzaba a disputar palmo a palmo al gran electorado urbano y rural, entre la democracia cristiana por un lado y el Frente de Acción Popular, FRAP, por el otro. Chile cuenta en esos momentos con 8.400.000 habitantes, de los cuales están inscritos en los registros electorales cerca de 2.900.000 personas. En 1958, la democracia cristiana se plantea como una posición más allá de las izquierdas y derechas, asumiendo el centro político que había perdido el radicalismo y con un programa de transformaciones sociales, políticas y económicas alternativo al de la izquierda tradicional reagrupada en el FRAP. Las elecciones municipales resultaron determinantes en la configuración de las candidaturas presidenciales para 1964. En junio de 1963, la democracia cristiana proclama a Eduardo Frei Montalva. En agosto, el partido radical proclama a Julio Durán con el apoyo de liberales y conservadores, mientras el FRAP hace lo mismo con el socialista Salvador Allende. Pero la muerte del diputado socialista por curicó Oscar Naranjo cambia radicalmente el escenario político en ese momento. En la elección complementaria gana el hijo del diputado fallecido que también se llama Oscar Naranjo con un 40% de la votación. Julio Durán había dado carácter plebiscitario, poco menos, a esa elección complementaria. El triunfo socialista y el total fracaso de la candidatura derecha hace que liberales y conservadores vuelquen en ese momento todo su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei Montalva, considerado por algunos como un mal menor y por otros como la base más sólida para poder enfrentar el avance marxista. Las posibilidades de Julio Durán desaparecían tras lo que la historia conoce como el naranjazo de curicó. Quedaban ahora claramente definidas solo dos candidaturas importantes, la de Eduardo Frei por un lado y la de Salvador Allende por el otro. Los dos programas de gobierno difieren más bien en los matices que en el fondo ya que ambos representan el momento político que vive en ese momento América Latina. La Guerra Fría ha alcanzado sus puntos más álgidos. En Cuba, la revolución encabezada por Fidel Castro busca la internacionalización de la revolución, concepto hecho carne en la figura del médico argentino Ernesto Che Guevara. Ante el progresivo avance del marxismo en toda la América del Sur, Estados Unidos decreta el bloqueo de Cuba, mientras en el sudeste asiático inicia una activa participación en lo que será la dramática Guerra de Vietnam. Ese es el momento en que Frei plantea la revolución en libertad. Un completo programa político, económico y social que incluye la reforma agraria destinada a mejorar la producción agrícola y dar título a 100.000 nuevos propietarios. La promoción popular para mejorar la calidad de vida y aumentar la participación ciudadana de los sectores más desposeídos. la chilenización del cobre para traspasar al Estado la mayoría de las acciones de la gran minería del cobre en manos de empresas norteamericanas. La construcción de 60.000 viviendas anuales. La reforma a la educación y el derecho a voto de los analfabetos. Salvador Allende presenta un programa similar siendo más drástico al proclamar la nacionalización del cobre y la banca, la democratización de ejército, la reducción al derecho a voto a los 18 años y la incorporación también de los analfabetos. Se podría decir que desde fines de los 50 pero especialmente durante los 60 la política chilena giró en torno a tres grandes proyectos globales. La derecha ofrece el suyo, el centro democrata cristiano el suyo y la izquierda igualmente ofrece el propio. En este contexto habría que visualizar al gobierno de Jorge Alessandri. En el fondo este gobierno representó un intento por llevar a la práctica uno de estos tres proyectos globales y en particular el proyecto de la derecha al nivel que ha logrado desarrollarse hasta allí. Se trata en el fondo de un proyecto tecnocrático empresarial cuya idea fuerza giran principalmente en torno a desarrollar la economía en base a la inversión privada más que la inversión pública en abrirse a la inversión extranjera en que haya más mercado y menos intervención del Estado. La base política de este gobierno y de este proyecto es precisamente la derecha tradicional partido conservador partido liberal aunque luego debe incorporarse el partido radical al gobierno para darle un mayor sustento pero es la derecha tradicional la que está en este proyecto. Ahora más allá de logros iniciales que consigue el proyecto finalmente termina fracasando. En la última parte del régimen se desata la inflación se verifica en tendencias recesivas es decir la disminución de la actividad económica con sus consecuencias en el nivel de empleo aumenta el desempleo hay crisis de balanza de pagos y en definitiva el proyecto no logra éxito. El fracaso económico final o el no éxito por decirlo así tiene claras consecuencias desde el punto de vista social hay descontentos de sectores obreros descontentos de sectores medios la CUT empieza lentamente nuevamente a retomar fuerza en 1962 impulsa un paro nacional bastante exitoso y en definitiva no la agitación social empieza lentamente a crecer. Por otro lado el fracaso de este proyecto técnico empresarial impulsado por la derecha a través del gobierno de Jorge Alessandri trajo una consecuencia de la mayor importancia que es el desprestigio de las soluciones conservadoras para los problemas del país. De esta manera se abrió paso una profunda crisis de la derecha que va a alcanzar su apogeo durante el gobierno siguiente. Yo diría que fundamentalmente son tres las grandes tendencias que hacen que la derecha entre en crisis y pierda prestigio. En primer término estaría la pérdida del monopolio del campo católico. La iglesia ya no apoyará más al partido conservador. La iglesia católica se ha renovado durante la década de los 60 a partir del concilio Vaticano II y a partir de allí hace una apuesta al cambio moderado como el medio más indicado para resolver situaciones que se persiguen como injustas. Y esto lleva a la iglesia y en particular en Chile con mucha fuerza incluyendo su jerarquía a una cierta identificación con el emergente y nuevo partido democrata cristiano. Evidentemente que esta no es una identificación al 100% pero tendencialmente es una identificación importante. El segundo factor de crisis para la derecha dice relación con la posición de Estados Unidos. Estados Unidos ante la amenaza que para él representa la revolución cubana va a ser una especie de apuesta por una modernización capitalista que implica ciertas reformas que debían modificar determinadas estructuras tradicionales por ejemplo el latifundio sobre todo el latifundio y Estados Unidos considera que la democracia cristiana es la fuerza reformista que puede modernizar nuestras sociedades de la mejor manera y es este partido demócrata cristiano quien en consecuencia ofrece mayores posibilidades para ser enfrentado al avance izquierdista en el continente. Un tercer factor que incide en la crisis de la derecha es de tipo más bien cultural la década de los 60 se presenta a nivel internacional y también a nivel de nuestro país como muy rica en utopías la intelectualidad es predominantemente partidaria de las distintas utopías que se disputan el apoyo a la gente y la derecha no puede y más aún no quiere empatizar con las nuevas utopías todo indica entonces que el futuro pertenecía a los proyectos de cambio encarnados por la democracia cristiana y por la izquierda proyectos de cambio que por lo demás aparecen apoyados en los sujetos populares sujetos populares que se han ido constituyendo cada vez más en actores de primer orden de la vida social y política no será casualidad en consecuencia que sean precisamente estas dos fuerzas la democracia cristiana y la izquierda quienes ganen las elecciones las dos siguientes elecciones presidenciales tanto la del 64 la democracia cristiana y la del 70 la izquierda los resultados de la elección muestran claramente la opción asumida por el electorado de centro y de derecha frey obtiene el 56,09% de los votos la cifra más alta alcanzada hasta entonces por un candidato a la presidencia Allende Allende suma un 38,93% y Julio Durán quien se mantiene hasta el final para no romper la unidad radical solo llega a un 4,99% de los votos la aplicación del programa de la revolución en libertad va a generar de inmediato fuertes oposiciones para la derecha es un socialismo encubierto para la izquierda un simple reformismo un primer indicio de esta guerra subterránea lo marca el día en que el congreso pleno debe proclamar al candidato electo pero la ausencia de los parlamentarios del FRAP impide el quórum necesario debiendo llamarse nuevamente para el día siguiente donde ya no se requería quórum frey asume el 4 de noviembre en medio del entusiasmo de las nuevas generaciones integradas en la patria joven de los campesinos y obreros que entonan el himno brilla el sol que no seré solo presidente de los que me han elegido sino presidente de todos los chilenos frey necesita un congreso que apoye su plan de trabajo y para lograr los objetivos de desarrollar su gran estrategia que él ha llamado la revolución en libertad y debe lograr este apoyo porque la derecha la oposición de derecha se ha cerrado totalmente en su contra mientras la izquierda le niega la sal y el agua según declaraciones de los dirigentes el resultado de la elección parlamentaria es espectacular para los objetivos que se ha trazado el gobierno de eduardo frey el partido demócrata cristiano alcanza el 42,3% de los votos seguido muy lejos por los radicales que alcanzan un 13,3% la derecha queda reducida a un escaso 12,5% mientras la izquierda alcanza el 22,7% del electorado la DC controla con mayoría absoluta la Cámara de Diputados pero no así el Senado lo que le obliga a negociar cada proyecto es el momento en que la derecha reacciona uniendo estrategias conservadores y liberales más algunos sectores de la Alianza Nacional encabezada por Jorge Prat dan vida al Partido Nacional el día 11 de marzo de 1966 desaparecía así el único partido confesional que quedaba el Partido Conservador uno de los más antiguos y más tradicionales en la vida republicana de Chile para echar adelante el proceso de la reforma agraria el gobierno envía al Parlamento la reforma del artículo 10 de la Constitución Política sobre derecho de propiedad lo que genera la violenta reacción de grupos tradicionales entre la sociedad chilena de defensa de la tradición la familia y la propiedad más conocida como fiducia alineándose tras ellos los partidos de derecha las sociedades agrícolas de comercio de fomento fabril y minería Frey respondió o se hace esta reforma de la manera más racional posible o se hará mañana de manera irracional e inconveniente para el país finalmente y a pesar de la oposición la reforma al derecho de propiedad es aprobada en enero de 1967 promulgándose a continuación la ley de sindicalización campesina y en julio la reforma agraria fueron años de difícil trámite primero la creación transitoria del sistema de asentamientos agrícolas para dar paso luego a la formación de cooperativas y finalmente la asignación de la propiedad definitiva esto permite un incremento de la producción agrícola que aumenta de 1.762.000 escudos en 1964 a 1.993.000 escudos en 1970 paralelamente la organización campesina logra hacia 1970 una afiliación de más de 114.000 trabajadores agrícolas pero la reforma agraria actúa también como detonante de graves problemas sectores campesinos aceleran el proceso con la toma de predios mientras sectores de derecha impiden la ejecución de la ley despidiendo trabajadores y llegando incluso a la violencia la clase media se suma a la derecha al sentirse amenazada por la agitación política así después de haber perdido todo su apoyo la derecha asumía la defensa de la propiedad y de los sectores que ven en el gobierno el primer paso de un proceso revolucionario incluso la propia promoción popular destinada a integrar a la comunidad a los amplios sectores marginales encuentra una decidida obstrucción por parte de derecha e izquierda pues ven un trabajo de proselitismo demócrata cristiano demoran así la tramitación de leyes que crean las juntas de vecinos los centros de madres y otros organismos comunitarios ningún sector quedaba al margen del proceso de renovación de las viejas estructuras y muy pronto se establece la reforma educacional se amplía la base de formación primaria a pocos años y la media a cuatro y donde se siente con mayor fuerza el proceso de cambios es en el ámbito universitario en el ámbito económico el gobierno del presidente frey aprovecha el aumento del precio del cobre la viga maestra de la economía como lo ha definido en más de alguna oportunidad pero la inflación empieza a ser cada vez más incontrolable mientras las huelgas y las movilizaciones incitadas por los partidos de oposición marxista adquieren cada vez más fuerza revolucionaria pero el apoyo hacia el partido de gobierno sufre una fuerte disminución en las elecciones parlamentarias del año 1969 la democracia cristiana que cuenta con 82 diputados disminuye su fuerza a 56 los comunistas suben de 18 a 22 diputados los radicales de 19 a 24 diputados y los nacionales sorpresivamente que solo cuentan con 9 diputados llegan a 33 para mayor crisis una toma de terrenos en puerto mon es reprimida violentamente por las fuerzas policiales se responsabiliza al ministro interior Edmundo Pérez Zújovich en contra de quien se lanzan los más fuertes ataques por parte de la oposición y sectores internos del propio partido de gobierno el ala rebelde del partido demócrata cristiano se exinde finalmente del partido y forma el movimiento de acción popular unitaria MAPU este se integra a lo que será la unidad popular el bloque de izquierda que apoya a Salvador Allende en su candidatura presidencial ese mismo año 1969 se desintegra el radicalismo naciendo la democracia radical como alternativa a este radicalismo de tendencia marxista que está dominando la dirección del partido el panorama político es cada vez más complejo y más difícil de controlar las viejas reivindicaciones cada vez más postergadas desembocan en el Tacnazo cuando un grupo de oficiales del regimiento Tacna encabezados por el general Bío se toman el cuartel del regimiento de artillería Tacna dominada la situación por la lealtad de las fuerzas armadas hacia la constitución sin embargo representa un ensayo dramático de lo que sería el surgimiento de un mando militar influido por la situación política y un nuevo escenario se alza también en el sector universitario un grupo de intelectuales desencantados con la conducción política tradicional de los sectores de izquierda se constituye en una serie de grupos extremistas cuyo referente más importante lo constituye el MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario que llama a la desobediencia a la conquista del poder por la vía armada en medio de un clima de tomas asaltos a bancos amenazas y campamentos guerrilleros llega el momento de buscar un sucesor al presidente Eduardo Frei Montalva la democracia cristiana levanta el nombre de su embajador en Estados Unidos Radomiro Tomic quien aparece como el seguro sucesor demócrata cristiano abogado periodista y ex senador Tomic presenta un programa aún más avanzado que el planteado por Frei frente a él la derecha busca en la figura ya septuagenaria del expresidente Jorge Alessandri la posibilidad de enfrentar el creciente proceso de transformación social que conmueve al país el conglomerado más fuerte se estructura en torno a un programa político antes que designar a un candidato integrados en la unidad popular socialistas comunistas radicales mapusistas independientes y otros grupos elaboran la base programática que incluye desde el establecimiento de tres áreas de la economía un área estatal un área mixta y un área privada hasta el reemplazo del congreso por una asamblea popular resuelto el tema del programa entonces los distintos partidos políticos presentan sus candidatos a la presidencia Allende por los socialistas Neruda por los comunistas Chonchol por el mapu Baltra por los radicales y Tarud por los independientes tras largas negociaciones en enero de 1970 es proclamado Salvador Allende como candidato presidencial de la unidad popular Allende es un político de amplia trayectoria que ya había sido candidato en tres ocasiones 1952 1958 y 1964 La democracia cristiana accede al gobierno intentando llevar a la práctica un proyecto global que explícitamente se presenta como transformador se autodefine como una revolución una revolución en libertad su lema fundamental es que todo tiene que cambiar este proyecto constituye una modernización capitalista pero bastante progresista que afecta en todo caso bastante intensamente intereses de diverso orden de los grupos socioeconómicos más pudientes en razón de esto mismo la democracia cristiana concitará la oposición de la derecha los puntos principales en torno a los cuales el gobierno de la democracia cristiana afecta a los grupos más altos son los siguientes en primer término la reforma agraria que afecta a los grupos terratenientes tradicionales y los afecta en orden a la distribución de la tierra que esto implica pero también en razón de que la reforma agraria cuestiona el principio de la propiedad privada en general la reforma a la constitución que se hace durante el gobierno democrático cristiano estipula que la propiedad tiene que cumplir una función social si se limita la propiedad en el campo nada podría asegurar de que en el futuro esta limitación se podría trasladar a otros ámbitos de la sociedad por lo cual este cuestionamiento de la propiedad privada afecta a la derecha en segundo lugar por el concepto del impuesto patrimonial el impuesto al patrimonio que obviamente perjudica a los sectores de mayores ingresos más pudientes y el tercer elemento en donde la democracia cristiana afecta los intereses de los sectores más altos de la sociedad y de la derecha en general se refiere a la organización de sujetos populares la democracia cristiana organiza sujetos populares que no existían como tales hasta ese momento en particular eso ocurre en el agro la ley de sindicalización campesina organiza al campesinado y este puede ser un sujeto a la vida política esto es muy grave para la derecha porque tradicionalmente el partido conservador sacaba su apoyo electoral del campo las provincias rurales eran provincias de derecha ahora entonces convertidos en sujetos los campesinos reivindicarán derechos frente a los terratenientes y dejarán por otro lado adicionalmente dejarán de ser una base electoral de la derecha y más aún serán un sujeto que impulsará transformaciones esto entonces evidentemente altera a los intereses de los sectores tradicionales y conservadores y por otro lado la democracia cristiana organiza los sectores populares en las poblaciones constituyendo a través de la promoción popular toda una red de organizaciones bastante importante el proyecto democrata cristiano y el gobierno democrata cristiano ya refiriéndonos a los aspectos propiamente políticos se caracteriza porque polariza extraordinariamente el sistema de partidos la democracia cristiana no es una fuerza propensa a hacer alianzas es una fuerza extraordinariamente ideologizada que se empeña en llevar su proyecto por lo que ella llama el camino propio sin conciliaciones con otros proyectos esto tiene una expresión muy clara en el hecho de que el gobierno democrata cristiano en la práctica es un gobierno de partido único cosa que no es tradicional en la política chilena por lo tanto se desató durante el gobierno democrata cristiano una competencia frenética por cerrarle el paso a la democracia cristiana tanto desde la izquierda como desde la derecha esto entonces polariza tensiona todo el sistema político en lo social el gobierno democrata cristiano produce una consecuencia muy importante se produce una revolución en las expectativas entre los más variados sectores la clase media tiene el ideal de conquistar y lo ve a la mano la casa propia el auto la citroneta en aquel tiempo y el televisor el campesinado tener acceso a la tierra los obreros mayores niveles salariales ahora el no cumplimiento a plenitud de estas expectativas que se han ido gestando tanto entre los sectores populares como entre las clases media llevará a una cierta frustración y a una cierta convicción de que para conseguir estas demandas es necesario radicalizar las opciones políticas en consecuencia como producto de esto el país se izquierdiza los descontentos que provocan esta frustración hace que todo el cuadro político se desplace hacia la izquierda no solamente la izquierda se hace más izquierdista sino que la propia democracia cristiana se desplaza a la izquierda y ello tiene manifestaciones muy claras porque las temáticas que se ponen de moda son precisamente las temáticas del anticapitalismo las temáticas de la revolución que ya dejan de ser patrimonio de la mera izquierda la derecha sufre un cambio importante la derecha reacciona se rearma renuncia a sus viejas concepciones demoliberales y avanza hacia definiciones nacionalistas y autoritarias esta derecha restauradora planteará la idea de orden de autoridad en función de la cual implícitamente en el fondo estará planteando una especie de alianza entre el gran empresariado entre los distintos sectores empresariales y las clases medias aquellas clases medias más despolitizadas y un tanto asustadas ante la emergencia de nuevos sujetos populares que se agitan por nuevas reivindicaciones esta derecha ¿no? que intenta llevar a cabo esta alianza por lo demás y muy ilustrativamente empieza cada vez más a mirar hacia las fuerzas armadas a las cuales conceptúa como las reservas últimas del orden de la nacionalidad y de la persistencia del país las fuerzas armadas al final del gobierno de Eduardo Frei se habían convertido en un verdadero actor político tácito el punto de fondo era a favor de cuál de los tres proyectos globales que se estaban presentando al país se inclinarían las fuerzas armadas porque aquel proyecto que recibiera el apoyo de las fuerzas armadas sería el triunfante pero esta cuestión no se va a dirimir bajo el gobierno de Frei sino que bajo el gobierno siguiente allí definitivamente la actitud de las fuerzas armadas que hará el año 73 muy definida en favor de un proyecto muy concreto La campaña adquiere ribetes no conocidos hasta ese momento el descubrimiento de escuelas de guerrilla en el cajón del Maipo explosiones de bombas en los tribunales de justicia de Concepción mientras en las grandes ciudades se cierran las campañas con gigantescos actos de masa todos miran al ejército pero el comandante en jefe general René Schneider aclara que las fuerzas armadas van a respetar el veredicto y dar seguridad a quien asuma la presidencia y si nadie la alcanza se respaldará la decisión del congreso un clima cada vez más nervioso presagio de graves tensiones envuelve las elecciones y el 4 de septiembre de 1970 triunfa estrechamente el candidato Salvador Allende con el 36,2% de los votos seguido muy de cerca por Jorge Alessandri con el 34,9% y luego Tomich con el 27,8% el congreso debe resolver de acuerdo a la norma constitucional entre las dos mayorías relativas es el momento en que la DC exige condicionar su apoyo a cambio de la firma por parte de Allende y la unidad popular de un estatuto de garantías democráticas en los mismos días en que se debate la proclamación del nuevo presidente un hecho de sangre conmueve la opinión pública del país el comandante en jefe del ejército general René Schneider es asesinado por un comando terrorista de extrema derecha para evitar el ascenso de Allende y provocar un golpe militar sin embargo el congreso pleno elige como presidente de la república a Salvador Allende en medio de un país dividido entre tercios irreconciliables de conformidad con lo resuelto por el congreso pleno procedo a haceros entrega a la insignia del mando supremo de la nación el socialismo alcanzaba el poder en Chile por la vía democrática alzándose como el primer estado que lo lograba por votación popular de los mil días del gobierno de Allende y de la unidad popular de lo que fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y del retorno al sistema democrático hablaremos en nuestro próximo capítulo de esta historia de Chile que entrega para ustedes BMC Editores muchas gracias muchas gracias y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo y hasta el próximo capítulo